No tengo idea de qué es. Solo sabemos que es algo antiguo, de origen desconocido y... ¿Y? Potencialmente letal. Sí, bueno, estas cosas siempre lo son. Todas las posibilidades que pensé terminan en desastre. La tripulación trabajaba en el túnel de acceso 8 cuando rompió la pared y descubrió... Esto. Sí. Ciertamente no sé de qué pueda tratarse. Deberíamos enterrar esta cámara y esperar que el artefacto permanezca estable, de lo contrario. Oigan, ¿qué fue eso? Chicos, no estamos solos. ¡Ah, el Clan Sombra! Ya, tranquilos. Debemos actuar con cuidado y con calma. ¡Van a comernos! ¡Alto el fuego! Tengo una situación aquí que supera ampliamente mi poder. Debo llamar a la banda de Shane ahora. ¡Van a comernos! 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 cavernas del este no lo hagas amigo no queremos arrojar más rocas a esta colmena no hagan nada hasta que llegue la banda de shane yo qué pasa no importa ya veo qué pasa no he visto un elemental de mil años y tiene las cinco realmente gracias y cuál se supone que es el problema aquí lo importante es que deben saber que fue pronto quien ayudó a encontrar a las elementales pero de lo que están hablando de eso el que lo hizo fue el que es esa cosa nunca vi símbolos como esos ya había visto eso antes sí es un símbolo de las cavernas del este qué están diciendo y la y qué es eso no están seguros creen que es un antiguo portal de gran poder sabes creo que nunca dejará de asustarme que puedas entender al clan sombra es antiguo tan antiguo que olvidaron que existía hasta que fue desenterrado y ahora la energía combinada de las elementales lo ha activado esto sucede por primera vez en mil años tiene sentido en todo ese tiempo no han estado juntas y ahora están diciendo el portal te lleva a lugares demasiado distantes lugares a los que de otro modo no se puede ir supongo que cada símbolo debe representar un lugar amigo para encontrar a tu papá tal vez podamos usar esto tal vez si supiéramos dónde está pero aún no aunque sí sabemos a dónde debe ir jun jay y todos prometimos llevarlo allá mi hogar entonces adelante explorar las cavernas del este convertiría pronto en el mejor rastreador de la historia bueno saben si no lo fuera ya claro una caverna testada de tecnología como la lanzadora de muñeca de jun jay para jugar cuenten conmigo de veras esto puede llevarnos a las cavernas del este si así es y la y shay con las cinco juntas puedes cruzar la barrera entre las 99 y el este las cavernas del este necesitan mucha ayuda pero nuestras cavernas también vivo de acuerdo al código del lanzador significa que no me iré hasta estar seguro de que la gente de aquí estará salvo puedo contar con el clan sombra servimos a las babosas la gente siempre ha sido algo incidental para nosotros bueno lo dijiste tú mismo es una nueva era las cosas han cambiado las elementales están de acuerdo contigo entonces nosotros también el clan sombra cuidará de las 99 cavernas en tu ausencia y creo que será un buen gesto de cooperación si ustedes dejan que el rey los ayude a mantener las cavernas a salvo bueno mi mamá me enseñó bien conozco una mano ganadora cuando la veo cuenten conmigo me alegra poder ayudarte amigo ven dame un abrazo no tienes buen humor entiendo muy bien vayamos a las cavernas del este adelante chicos me alegra tener fieles y leales camaradas síganme y yo les mostraré las maravillas de mi mundo entonces les gusta el rock amigos Adiós, almuerzo Saluda al desayuno ¿Lo logramos? ¿Estas son las cavernas del este? Sí Esta es la caverna serenidad Siempre adoré la tranquilidad de esta jungla ¿Llamas tranquilo a esto, amigo? Quiero saber a qué llamarías emocionante Esto no es como debería ser Algo malo le está pasando a esta jungla ¿Tú crees? Oye, detesto tu caverna y su horrible horticultura El nombre de esta especie es benigna Porque eso es lo que es O era Algo pasó en esta caverna Que las plantas se volvieron hostiles Hostiles es poco decir ¿Y ahora qué? ¡Nos están atacando! ¡Pensé que ya nos estaban atacando! ¿Quiénes son ustedes? Mira todas esas babosas robadas Recuperen lo que robaron ¿Digo robaron? ¡Terminen con ellos! Oye, ¿de qué asunto está hablando? ¡Jurje, esta caverna muerde! ¡Literalmente! Quienes sean los agresores No podrán con pronto Y su devastador ¡Trasero de la perdición! ¡Ladrón de babosas! ¡Gracias! Pronto, Trixio Alejen a esas plantas de nuestra espalda ¡Claro! ¡Disfruta el aroma, tachopestoso! ¡Kord! ¡Jun Jay! ¡Disparen alto! ¡Claro, Eli! Yo dispararé bajo Hora de los grandes disparos De la banda de Shane Todos bajen sus armas Esto ya se terminó Yo no me pienso rendir ante ti O tu emperador Torpe ladrón ¿Dijiste ladrón? Creo que se equivocan de sujeto Yo creo que no ¿Quiénes sino los hombres del emperador Pueden poseer tantas babosas? ¿Y quién vendría aquí Acompañado de una criatura Tan horrenda como esa? ¡Ja! ¡Interesante! Claramente la palabra horrenda Debe significar Algo muy diferente Aquí que en casa No volveremos a descansar Hasta que el emperador Sea derrotado Y las babosas robadas Vuelvan a sus cavernas Sí, bueno Nosotros tampoco Yo soy Junjay Protector de las cavernas del este Y archienemigo del emperador Y ellos son mis amigos Y leales aliados Junjay Eso es imposible Eres un mentiroso Además de un ladrón Y aquí está la prueba De tu falsedad Junjay ¿Qué son esas cosas? Ellos son guerreros de piedra Autómatas desalmados Que viven solo para servir al emperador Son los que lo ayudaron A robar mi hogar ¡Vienen malvadas! ¡Vienen malvadas! ¡Ja ja! ¡Tú fallaste! ¡Hey! Algo aquí huele delicioso ¿Por qué los guerreros de piedra atacan a los hombres del emperador? ¡Gracias! ¡Guárdase gracias hasta que logremos sobrevivir! ¡Digo, si es que lo logramos! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vamos a hacerlo!